y y a todos mi maqui soy yo maqui aquí de nuevo con otro vídeo con otro tip para su salud este día quiero hablarles acerca de un batido o un shake un licuado para controlar la glucosa para bajar el colesterol y los triglicéridos vamos a necesitar una taza de leche una taza de leche ya sea de soya o de coco en este caso yo tengo de coco no recomiendo si a los varones no usar mucho leche de soya durante la semana tal vez unas dos veces por semana y de ahí pues variarla yo tengo de coco aquí y este vamos a necesitar tres cucharadas grandes de avena de la avena regular de juelas vamos a necesitar también una cucharada de linaza linaza o flax y linaza molida vamos a necesitar una cucharada pequeña de miel de miel cruda miel miel natural y una manzana verde la vamos a utilizar este troceada y vamos a utilizar manzana verde porque es la que menos azúcar contiene vamos a licuar todo esto y lo vamos a consumir en el desayuno antes del desayuno usted va a tomar su shake y va a ver que le va a ayudar muchísimo a como ya les dije a bajar el colesterol la glucosa y los triglicéridos prueben lo es buenísimo este si les gustó el vídeo denle pulgar arriba a suscríbase a mi canal compartanlo con sus amigos y gracias por visitar el canal se les quiere mucho chao mahalo y